qué pasa gente cómo estamos bienvenidos a un vídeo más y hoy vuelvo a caminar pero estoy quedando por la otra parte ya me ha dado una vueltita y chicos quiero hacer un vídeo porque he estado viendo muchos comentarios en el canal que si es verdad que llevamos pero me llamaron por teléfono que siempre que nos han aumentado el número de seguidores estamos a una media de 150 a 160 suscriptores nuevos ya estamos por los tres mil y casi 3500 gracias a dios y he estado viendo muchos comentarios que hacéis vosotros y hola buen día muchos comentarios que hacéis vosotros y coño me toca un poquito y un vídeo va va relacionado a eso el sol y no sabía lo que decía he estado recibiendo un mensaje de comentarios en el canal pues coño estás pintando que hago verde como como un paraíso y al final los precios son casi iguales que aquí para eso me quedo en españa y demás y quizás haciendo crítica quizás yo no me explicado bien pero chicos yo siempre cuento mi experiencia yo en la zona donde estoy o el pueblo donde vivo un pueblo de menos de 10.000 habitantes y los precios son muy baratos los precios del alquiler que a fin al cabo es lo que importa los precios del alquiler que es donde tú vas a ahorrar dinero son muy baratos no es lo mismo un precio de un alquiler aquí donde yo vivo que en la capital del país o en min de lo que es una ciudad grande para la capacidad que tiene el país o lo que te pueden cobrar en las islas de sal o a vista que son las islas más turísticas pero es que es normal no te puede costar lo mismo un piso en madrid que un piso en otra capital de provincia o un pueblo del interior de españa a partir de la base de eso lo que se trata lo que estamos hablando siempre es de la calidad de vida en el precio del alquiler o el precio de compra de vivienda ya lo que siempre influye en el costo de la vida la comida puede ser más cara más barata pero lo que tú te fijas en los precios de la vivienda y en ese caso lo que yo trato de lo que yo trato de decir entonces cuando veo comentarios de coño estoy indeciso de salir de españa tengo miedo de salir de españa por lo que tú me dices coño los pesantes de la comida es casi igual que en españa entonces si ya vienes ya con ese pensamiento bueno salga de españa no salgas de españa mira yo estaba viendo ahora me he pegado una hora y media viendo un reportaje de venezolanos por el mundo yo digo como un aburro pues puesto de haber pero sólo por el mundo hablando de la españa vaciada en en españa y me ha gustado porque muchos de también he visto comentarios aquí en el canal que decían dios coño tú recomendando la gente que se vaya de españa y cada vez llegan más inmigrantes españa dios coño claro pero es que los inmigrantes no llegan a las grandes ciudades madrid barcelona y demás lo que van es a las ciudades pequeñas donde que se están vaciando porque los españoles nos estamos yendo para las capitales de provincia para cabo para las capitales de provincia o para las ciudades más grandes entonces no se lo vea y acabo de ver un reportaje de hace tres días un día hace cuatro hablando de las posibilidades que hay en comunidades como el interior de valencia de la comunidad valenciana el interior de andalucía el interior de castilla león el interior de asturias el interior de galicia todas las oportunidades de que hay de diferentes ayuntamientos que están tratando de aumentar la población que te dan casa te dan hasta negocio te te dan tropecintas mil posibilidades para que familia y más bien prefieren pareja con familia vale para ir repoblando para que él no cierre en el colegio no cierre en el instituto y para qué ir aumentando la población de esos municipios y no veáis las ofertas que hay de las casas súper baratas que te las alquilan o que las puedes comprar entonces tú porque nadie me diga que yo estaba como lo guía y os digo y los dos cantos de sirena para que vengáis a cabo verde el que esté indeciso macho que se busque unas páginas de éstas de de reflotar la españa vaciada y veréis que tenéis tropecientas mil ofertas vale quiero que salir de españa pues vete a repoblar un un pueblo base que hacía cabo si nos vamos a poner a las malas es lo mismo que haría aquí si vendrías aquí a cabo verde y dependiendo la isla donde viviera en municipios de ocho diez quince mil personas entonces los mismos municipios la misma capacidad de habitantes que puedan tener los que puedan tener los municipios en el interior de españa que siempre estamos hablando de menos de mil habitantes menos de cinco mil pero coño si tú estás indeciso y tienes miedo de salir de españa pero muchos métete infórmate lo que está informando conmigo viendo que hago verde pues infórmate de de cómo está la españa vaciada y yo no estoy yo estoy ya toda una hora y media viéndolo este programa que me lo voy a poner aquí abajo en la caja de comentarios lo voy a poner para que lo veáis porque era venezolano y me gustó el buen rollo de hablar un alcalde de diferentes municipios de galicia y demás de el rollo que hay por parte de los municipios para captar gente que vaya a vivir de si tú vives una gran ciudad y casas por menos de 200 euros de alquiler habían casas por 12 mil euros entre 12 y 30 mil euros casas que podrías comprar los alquileres súper baratísimos el propio ayuntamiento se encargaba de si tú no tienes una formación específica pues ellos te formaban porque siempre necesitaban un tema de oficios y carpinteros fontaneros conductores panaderos todo lo que sean oficios que puedan servir que no que sean que se han perdido porque no la gente ya se está yendo y hay ayuntamientos en el yo digo ayuntamientos pequeños en esto digo en galicia y asturias castilla león la cual ya valenciana y andalucía que te reciben con los brazos abiertos vale yo te estoy vendiendo la moto ni me venga ni que te creas de que yo te estoy vendiendo a cabo verde como que esto es el paraíso no es el paraíso no es el paraíso yo lo digo esto no es el paraíso yo me siento puta madre pero siempre como digo mi única preocupación que yo tengo que ahora mismo aquí en la isla donde vivo y la educación de mi hijo pero porque yo soy cibarita y mujer también siempre queremos la mejor educación para nuestro hijo aunque siempre de aquí ahora se lo ha madurado mucho ya tiene 5 y compró 5 añitos en marzo pero el tiempo que está arriba con mi mujer arriba en el giralúas ya va solo mi mujer me decía ayer de que ya lo mandaba solo a comprar con la tienda que está como a 100 metros 150 metros y el niño va solo y aunque apenas habla pero se comunica un poquito y es verdad que ha madurado un huevo ha madurado mucho nosotros siempre lo tenemos en casa aquí cuando aquí donde estamos en la casa verdad que venía a la escuela y se quedaba conmigo por las tardes si no estaba mi mujer porque hemos estado trabajando que siempre de acá gracias a dios nos ha salido mucho trabajito arriba del giralúas la atención que tenemos nos están entrando muchas reservas y demás entonces hemos optado porque dan y se vaya con mi mujer para arriba y espera que ha madurado un huevos ya no está todo el día enganchado a la tablet y está más comunicativo habla más se integra más con la gente y le hemos dotado de estos 5 años que ir solo y ahora esta mañana me estaba diciendo mi mujer de que de que ya hasta le pidió que ir solo por la mañana el taxi porque siempre de acá arriba lo bajas un taxi todos los días por la mañana bueno lo bajas y lo subes y ya pidió ir solo desde el giralúas que es el giralúas del giralúas a la calle bueno donde llegan los coches habrá como unos 100 metros 100 120 metros y ya pide el cabrón hoy ya dijo mi mujer que quería ir solo y me lo dijo y se me cayó la baba entonces chicos como los coventos yo digo mi único problema con mi mujer es la educación de mi pequeño que para que estuviéramos en la isla de santiago san vicente sal hay colegios privados vale aquí no los hay esa es mi única preocupación pero por lo demás pero aquí vivimos de puta madre ya tenemos nuestra casa paga siempre no me preocupo del alquiler pero aquí los alquileres están baratos hay 300 municipios en el país que las casas están baratas vale pero en comparación yo digo coño la única diferencia que tiene cago verde con la españa vaciada es que aquí encontré el alquiler es más barato pero coño tú que tú tienes dudas de qué coño de salir del país esta provincia vete a prueba la españa vaciada si no te gusta el centro rural y vete y pruebas vete y prueba porque ya te digo aquí en cago verde dependiendo la isla donde vivas vas a vivir en un espacio rural donde yo vivo somos menos de 10.000 habitantes pero están todos diseminados aquí en este barrio donde yo vivo por aquí como dos barrios pegados que abremos 700 800 personas aquí a torre de venta donde está el giralúas que habrán 400 personas 300 400 personas que todo el mundo nos conocemos entonces de un entorno que este es un entorno más pesquero pero siempre que este fin miró otra ahí hay fincas y está la gente plantando ahí se mezcla una cosa con la una cosa con la otra la pesca con la agricultura entonces tío no me vengas con un rollo de que de que oye tú para que escribí me ha llevado para que me voy a cago verde aquí en españa estamos mejor entonces que te quejas tío si estás pagando un huevo de alquiler pues vete a un municipio donde lo puedas permitir yo te vendo la moto de que vengas a cago verde el que se venga y como dije el vídeo de ayer es decir dependiendo del actitud con la que tú vengas te iréis bien o te iréis mal normal pues a mí no me da miedo como dije ayer no me da miedo de que me digan nada es que tú estás promocionando mucho cago verde deja los que vengan deja los que vengan que el que venga con buenos con buen carácter con buen afán de integración con aportar a la economía de aquí y con integrarse y convivir aquí lleváis de puta madre el que venga con mal carácter y con malos hábitos pues lógicamente él irá con el culo y será con el rabo entre las piernas pero chicos lo dicho es decir voy a apoyar la mano voy a apoyar la mano que en una casa lo dicho yo no estoy vendiendo cantos de sirena ni estoy diciendo a la gente que se venga porque se venga vale como todos somos gratuitos yo tengo 48 años y ya te voy a vender la moto yo cuento mi experiencia lo que más ha pasado a mí y a gente que conozco tengo noción 30 cabo verde es una acción pero ya te digo yo voy ahora un capítulo de esto aquí abajo y me gustó yo si estuviera viviendo en españa yo quería un municipio de estos de la españa vaciada y yo lo haría llevo ya 12 años aquí pero si yo estuviera en cara aria lo estuviera pasando mal pues yo no descartaría irme a un municipio de estos yo te digo otra acción que te doy venga chicos decimos abajo que opináis y venga chicos hasta el siguiente vídeo